bajo el manto de maría 7 de septiembre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén por la virgen dios se manifestaría al mundo y por ella el mundo subiría a dios en su seno bendito se darían el abrazo de paz dios y el hombre ni la encarnación del verbo en el orden de la naturaleza ni la elevación del hombre en el orden de la gracia podían efectuarse sin maría por ese motivo la acción de maría se ha convertido en algo necesario dentro de los planes de dios para la salvación de la humanidad virgen joven transmíteme siempre la frescura de tu corazón virginal para que pueda estar disponible y libre a los planes de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar venga a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra y tendrás a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado ruega por nosotros madre nuestra dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía dulce corazón de maría sé nuestra salvación así sea la salvación del alma mía la salvación de maría